El Prometido de Deuda El Prometido de Deuda El Prometido de Deuda Bueno, ese acuerdo conlleva que nosotros debemos cumplir unas condiciones de abrir nuestros mercados Y ellos, teóricamente, vamos a decir así, también nos abren a nosotros algunas puertas Abrir los mercados que ellos pueden traer productos acá y nosotros allá Sí, entonces se hizo un régimen de desgrabamiento de los aranceles Y al arroz, que es el caso específico que pienso que es lo que deberemos hablar hoy Se le dieron 20 años Las discusiones empezaron en el 2004 por ahí Nosotros no éramos parte de eso Nos agregamos Algunos sectores se le impusieron condiciones El caso del arroz fue uno de ellos Es muy difícil un país pequeño Aunque tenga la tecnología No tiene la economía de escala Puede competir técnicamente Nosotros, de hecho, somos buenos productores Y somos uno de los mejores del mundo El retoño, que la gente no lo sabe De los mejores productores de retoño del mundo Somos los dominicanos Pero competir contra un país que tiene áreas grandísimas Mientras nosotros tenemos un 85% de productores Que tienen 3 hectáreas o menos Serían unas 50 tareas o menos Y un 95% tiene de 100 tareas hacia abajo O sea, unas 6 hectáreas Cuando hay productores que tienen 20.000, 30.000 hectáreas en Estados Unidos Y el promedio da unas 3.200 hectáreas Entonces, es como que yo le diga a una persona Que un hombre de 30 años va a pelear con un niño de 2 años No pueden El arroz En este caso, en el arroz ¿Quién es el niño de 2 años? Nosotros Aunque en producción somos buenos Nos falta para mí y para mí Vamos a hacer una cosa Usted sabe que los programas suelen hablarse técnicamente Usted sabía que más de la mitad de los dominicanos No saben lo que es el derecate No saben por qué lo que es el arroz Más de la mitad Y dentro de esa mitad debe haber gente viendo el programa Regáleme dos minutos para explicarle O sea, con el derecasta nosotros podemos enviar que allá Y que pueden enviar aquí libre De que usted habla de gravamen, es de impuestos Usted lo puede explicar como si fuera para gente novata Nosotros no beneficiamos Nosotros somos los productores En la República Dominicana Sí Se beneficia en lo que es zona franca, esencialmente Y de hecho yo diría que se firmó para ellos Ahora, ¿qué sucede? Que el boom de Asia Especialmente de China Nos ahogó la zona franca también O sea, nosotros como país chiquito No somos competitivos prácticamente en nada Y menos cuando estamos cargados de gravamenes De problemas, de cosas Sí, pero al final el derecasta nos benefició en algunas cosas Sí Como todo en la vida No hay nada que sea tan positivo que no tenga algo negativo O tan negativo que no tenga algo positivo Sí Mira Claro, en la agricultura Que este es un país eminentemente agrícola Y con vocación agrícola Y donde deberíamos ser productores para todo el Caribe Para todas las islas Inclusive para muchos mercados mundiales Ahí nos perjudicó En el arroz nosotros podíamos No podía llegar arroz aquí de esos países ¿Cómo se produce? Explíquelo eso ahí El arroz se le montó El café se puede traer en vivo Eso no tiene que ver Se le dieron 10 años de gracia Y después empezó un desmonte gradual Hoy en día estamos en 23.76, algo así Que significa Que nosotros vamos desmontando 11.88% del arancel cada año Nos quedan realmente La gente dice no que el 25 No es el 25 El 31 de diciembre Sí, de este año No, del 2024 El 31 de diciembre ya Se acabó Se acabó El día primero entra con cero O sea que el 25 es totalmente libre Libre en cantidad Y se supone que solamente se necesita un certificado De no profesión Fitosanitario O sea, lo que significa que va a venir arroz De fuera Sí Pero un arroz Si fuera un arroz que viniera en condiciones iguales a las de nosotros O sea, de producción Excelente Podemos competir Y tenemos los retoños Tenemos buenas variedades El arroz que viene Viene subsidiado Y viene subsidiado Espérate, no entremos ahí Un momentito El arroz que viene Viene más barato que el que se vende aquí No En Estados Unidos el arroz está más caro que aquí En los negocios Usted va a un supermercado Lo compra allá Lo compra aquí Y allá está más caro que aquí Pero hay un subsidio de exportación Hay un subsidio de precio Hay un subsidio por producción Entonces el arroz que llega aquí Es más barato que el que se produce No, no, no Debido a los subsidios llega más barato No sé, pero es independiente Yo no estoy hablando de Exacto La realidad Olvídese que usted llega más barato Llega más barato Porque usted está en productor Y yo estoy en enseñar Llega más barato Inicialmente Pero un momentito Déjeme yo entonces ahora Déjeme hacerlo a mí un chin Ok Cuando termine esto No hay protección para la importación Exactamente Entonces todo el que produce arroz En Estados Unidos Puede traer arroz aquí Y venderlo Trae arroz Ese arroz va a llegar a un supermercado Vamos a poner arroz Smith ¿Verdad? Sí Ahora ese arroz Smith Llega al supermercado Y en el supermercado Hay los arroz que se venden aquí ¿Cierto? Uno, dos y tres A partir de un momento Ese arroz Smith Es más barato que el que se produce aquí ¿Es así? Inicialmente sí Entonces eso perjudica al que produce localmente La razón que usted quiere explicar Que el arroz Smith Es más barato Es porque el gobierno de Estados Unidos Lo subsidia Es decir Le da un aporte para que lo pueda exportar Es así En la producción En el precio Y en la exportación Y en la exportación Entonces ¿Y qué hacemos? Porque al consumidor Le gusta ese show Porque lo va a encontrar más barato Sí, pero hay un gancho ¿Cuál? Que es muy importante saberlo ¿Hay un gancho? Hay un gancho En comprar más barato Sí, señor Y no uno Yo diría Un gancho con muchos bemoles Este programa es para explicar eso O sea ¿Por qué hay un gancho En comprar más barato? Porque el arroz Si usted lo compra en Estados Unidos El mismo arroz Que ellos van a mandar acá Allá es más caro que aquí Lo que quiere decir Que el precio no es real Cuando nosotros El consumidor no tiene que ver con nada Perdón No tiene que ver al principio Pero cuando desaparece el productor Que el mercado se hace cautivo Cambian las condiciones ¿Ese refiere que Se puede acabar el productor de aquí Es que está diciendo Claro All right Porque es que nosotros producimos arroz Y si nosotros no lo vendemos Y lo vende otro ¿Qué pasa con el arroz nuestro? ¿A quién se lo vamos a ¿Con quién no vamos a negociar? Con nadie Entonces nosotros no podemos producir Para producirlo Hay que venderlo Claro Entonces tú quieres decir Exactamente Lo que yo quiero decir Espérate Tú quieres decir Que al mercado Sí Tú quieres decir Que si se acaba el arroz aquí La producción El productor se quiebra Hay que comprar de allá Pero entonces Los de allá lo aumentan De una vez De una vez Entonces vamos Déjeme ahora explicarlo Pasó en Haití Como Vanille Espérese Espérese Usted está pronosticando el mal De un síndrome De lo que puede venir Anticipando Usted quiere decir Que el arroz Smith Es buena gente Cuando llega Y compite con los de aquí Entonces el de aquí Cuando acaba con el de aquí Acaba con el de aquí Dice Pan, pan, pan Le dan como los gallos de ahorita Sí Pan se lo llevan Se lo llevan Entonces el arroz de aquí Se sale del mercado Sí Bien Entonces ¿Qué hace arroz en mí? Ah, yo estoy solo ahora Y aumenta los precios Sí Eso es lo que usted dice No, eso es lo que yo digo No, eso es lo que ha sucedido Con las experiencias De otros países Sí Haití es un ejemplo Y usted es productor de arroz Sí Técnico Y usted qué plantea Ahora mismo técnico Usted no Todos aquí en el país ¿Qué plantean? Nosotros planteamos Que si vamos a pelear Con otra persona Con otro país Que sean las mismas condiciones ¿Nosotros podemos pelear Con Estados Unidos? No Oye entonces Pero entonces hay un asunto Hay una persona Que tiene la llavecita ¿Quién? El presidente de la república Ah, lo mismo de siempre Pero aquí hay uno No, no Es que No, déjeme explicarle Yo quería llegar ahí Déjeme explicarle O sea, Luis Abinader Sí, señor Déjeme explicarle algo ¿Qué tiempo Usted cree que podemos subsistir Sin la producción arrocera Comiendo el arroz Al precio que usted dice Barato No, que digo yo no ¿Usted qué lo está diciendo? Está bien ¿Pero qué tiempo Usted cree que sería? No, no sé Dos años más o menos Como mucho Como mucho En Haití Que el arroz está carísimo Producían arroz Poco Pero producían arroz Lo vendían en jabón Lo procesaban allá Lo vendían Era un negocio Yo Era un negocio Si desaparece el arroz Yo quiero Yo quiero hacer una sugerencia Porque yo estoy de su lado Sí No ponga ejemplos de Haití aquí Ok ¿México está o no con México? ¿Eh? ¿Vámonos con México? Con México Si por todo lo que Haití es una maraña En México que yo lo conozco bien En Haití no se sabe En Haití no se sabe lo que se hace Ok, en México que yo lo conozco bien Y asesoría ya Ajá Sembraban 400 mil y pico de hectáreas Sí Hoy en día andan por las 40 40 mil hectáreas ¿Por qué? Porque el Derecaptano El Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos Se los llevó A los arroceros Y los mexicanos ¿Lo compran más caro o más barato? Más caro Más caro Inmediatamente desaparece Que ya no hay competencia El ejemplo que le está poniendo Que va a pasar a nosotros Ya lo compran más caro Esa es la realidad Muy bien El pueblo dominicano Pueblo bueno trabajador Como dice mi amigo Guillermo Gómez Lo que está diciendo aquí Un técnico dominicano es Que Eso es por dos años Que tú podrías tener Pero estamos hablando del 25 Sí Más o menos Del 2025 Yo diría que el año El año clave es este Ok Porque el año siguiente El 24 El arancel Es 11.88 Muy bajo Entonces Perdón Inferior A los subsidios Que reciben los productores allá Muy inferior ¿Cuánto paga Un arrocero americano Para traer arroz Hoy día Con el Dere Carta? No tengo el número ¿Cuánto paga de impuesto? No tengo el número Bueno ahora mismo 23.76 Ahora mismo Y si se termina el Dere Carta No pagaría nada Cero Cero Ya el proceso de traer Eso depende de los fletes Cantidades ¿Por qué el presidente Abinadere que tiene la llave? Bueno ¿Es una llave maestra? Es una llave maestra Porque es un problema de Estado Ajá ¿Y cuál es? Hay que entender El problema del arroz Hay que entenderlo Desde diferente óptica Uno dice Desaparece el arroz No es el arroz Que desaparece El mercado del arroz No, no Los productores Todas las Esas provincias Esas 14 provincias Que son altamente dependientes Del arroz Van a tener problemas Si eso sucede Pero hay 21 provincias Que van a tener problemas también Vamos a la llave Vamos a la llave Carlos ¿Qué sucede? Yo agarro Y traslado Esas áreas de arroz No van a desaparecer La tierra está ahí Y no se van a hacer Tantas construcciones Tantas cosas en esa tierra Una buena parte Va a otro cultivo Vamos a decir Que va a plátano Ajá ¿Y quién se va a comer Eres o plátano? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta producción? Pero se exportan Entonces se va el arroz Se exportan Ajá Y es tan fácil Es un mercado muy difícil Muy difícil Sumamente difícil Además un producto perecedero El arroz Perdóneme Se puede guardar Hasta 10 años Yo le estoy diciendo cosas de lógica ¿No? Sí No, no Pero dígame la llave ¿Qué tiene que hacer el presidente Abinader? Para mí Diseñar una estrategia Explicarlo en Estados Unidos Y hacer entender Que no podemos Llevar a tantos A tantas personas Solamente productores Son más de 32 mil Solamente productores Perdóneme Perdóneme que estoy interrumpiendo mucho No, no, no Pero eso no debe ser El ministro de Agricultura ¿Por qué tiene que ser El presidente Abinader? Porque la decisión es más alta Para mí sobrepasa Lo que es el ministro de Agricultura Para mí Porque es una decisión política Claro El ministro de Agricultura Puede trazar políticas Pero la ejecución Y cuando se sale de ahí O sea, usted quiere decir Que el presidente Abinader Tiene que hablar con el presidente Joe Biden Sí, señor Y esto está a ese nivel Sí, señor Sí, señor Pero si el presidente Abinader Le pide eso Entonces Joe Biden Le va a decir Déjame entrar unos muchachos Que viven al lado tuyo Y entonces ¿Usted me entendió? Sí, claro Le dice Ábreme un chin la frontera con Haití Tú me da y yo te doy Y yo le voy a hacer una pregunta Más de lo que la tenemos No, pero dígaselo a Biden ¿Usted cree que cabe más? Mire, yo tengo amigos ahí Pero perdón Es que yo le estoy haciendo La pregunta de lógica Si el presidente Abinader Le va a pedir un favor Al presidente americano Sí Él le va a pedir otro favor ¿O no? Sí, lo que pasa es Que cuando la cosa Entra en una encrucijada De ser o no ser Seguir o no seguir Siendo dominicanos Tiene que primar El concepto de dominicanos Y para mí O sea, es lo que me quiere decir Que el presidente Abinader Si Biden le dice eso Tiene que volverle a decir Que no Y si Biden le dice Que no al arroz Echamos la lucha en la calle Ok En la lucha en la calle ¿Cómo en la calle? Bueno, los arroceros Tendremos que salir Con las armas No, no, imposible ¿Y cómo en la lucha en la calle? No, no Escúchame La paz social No se discute Nosotros no estamos Promoviendo violencia Ni nos interesa La violencia Para nada Todos los países Que tienen violencia Se meten en problemas Y duran años Para levantarse No queremos nada Usted está planteando Una cosa muy lógica Sí Hay unidad en todo el sector agropecuario Totalmente Estamos los molineros Los productores Los productores Los importadores Todo el mundo De acuerdo En que un sector estratégico Solamente de insumos Pero no es estratégico Si al país le quitan el arroz Prenden la pradera Ya usted lo dijo Este país no puede estar sin arroz Ya usted lo dijo 50% de las importaciones de agroquímicos Son para arroz 50% Más del 50% Pero lo mismo pasa Con los fertilizantes Hay una industria Este es un país Que el arroz Es el arroz Y hay una industria Por eso está Subsidiado Sí El arroz empezó En la época de Trujillo Nosotros cumplimos Hace unos años Dos años atrás 100 años Del arroz En República Dominicana Y nosotros somos Un ejemplo Vamos a decir así Todas esas empresas Que se construyeron Todas esas inversiones Que se han hecho Solamente nivelar la tierra Para arroz Tiene un costo Nosotros somos eficientes Como productores Somos eficientes Y hemos hecho muchos cambios Ya se está nivelando Con los tractores Antes se hacía con bueyes Perdón Se está muriando Haciendo los muros Los diques Con tractores La cosecha Ya hay mucha gente Con cosecha mecanizada Totalmente Mecanizada O sea que no necesita Los sacos Nada de eso Nosotros hemos ido Haciendo los ajustes Y tenemos buenos rendimientos Tenemos muy buenas variedades El Estado hizo Una buena inversión También Con Federico Cueva Que lanzó una variedad Que fue un hito Carlos Indiscutiblemente Estás hablando Sobre el impacto Que el Derecap Tendría en el arroz En República Dominicana El país produce El país produce De 12 a 14 millones De quintales Y un consumo De unos 100 mil Quintales Mensuales Un millón Que tenemos Un millón Un millón Un millón Entonces Una 100 libras Per cápita O sea cada persona Cada dominicano Desde el más viejo Hasta el más joven Entonces mi pregunta es Consumimos alrededor De 100 libras Al año Ha habido una alarma Como la que está expresando De que nos embromaríamos Inclusive ¿Qué haríamos Con esas tierras Que son Que son Especiales Para arroz Para luego incorporarla A no sé qué Es muy difícil La reconversión Del suelo a arrocero No es tan fácil Te pregunto Tiene un costo muy alto Te pregunto ¿Qué fue lo que nosotros Hicimos Para prepararnos O no prepararnos Para el Derecap No es que nunca Estuvimos preparados Por una razón muy sencilla Economía de escala Y los subsidios ¿Qué es economía de escala? Economía de escala Que si usted tiene Una finca grande Y el otro Tiene una finca chiquita Todo lo que usted haga Le sale más caro En una finca chiquita Y tiene su lógica Los descuentos Los tractores Usted puede comprar Maquinaria Para 10 mil tareas Pero usted no va a comprar Una cosechadora Para 50 tareas Entonces ya Y los costos suben Además nosotros Tenemos un componente Importado también En el arroz De insumos De tractores De equipos Claro ¿Era obligado Entrar al acuerdo Del Derecap? No, no era obligado Pero ¿Y por qué entramos? Pero bueno Ajá Nosotros no es que Tratamos un plan De eso Y de repente Se le ocurrió Al Estado Ya Pensaron que íbamos A sufrir En la zona franca Y una serie de cosas No, pero que no se puede Plante así No era obligado Pero eso trajo Su consecuencia buena Porque no se puede Dar la función de uno En zonas franjas Bueno, lo veamos Y veamos Lo que ella ve Y lo que eso Ha representado En beneficio Ahora mi pregunta Es Un tema Del arroz Es un tema Nodal Para el país Perdone Que Que Sada Lo presentó ¿Usted es productor O técnico? Ambas cosas ¿Cuántas tareas Usted tiene? Yo ahora mismo No estoy sembrando propias Pero si Tengo incidencia En mucha tierra Es uno de los técnicos Más valorados ¿Usted trabaja Privado o en agricultura? Privado Privado ¿Para compañías? Y en el exterior también En Nicaragua Asesor en Santa Lascena ¿Usted es ingeniero agrónomo? Sí, con maestría ¿Con maestría en arroz? No Maestría en agricultura Y irrigación Sí Irrigación Pero tengo unos añitos Trabajando esto Y no solamente en arroz En muchos cultivos ¿Es un investigador Tolete? Pero si está cuestionando Mi experiencia Tengo experiencia Puede estar seguro ¿Que si estoy qué? No, en caso Que esté cuestionando La experiencia Tengo mucha experiencia No, no Está preguntándote Para que el público No, no Pero tengo mucha experiencia En el cultivo Ah, ¿usted cree que yo Lo estoy cuestionando? No, imposible Yo estoy preguntándole Para que el televidente Pueda valorar Que estamos En presencia De una eminencia O sea, que es un país Muy Muy Yo siempre digo a Quesada Que yo lo que soy Un aprendiz Un curioso Ahora a mí me gusta Pero Quesada Me ha dicho otra cosa Quesada me ha dicho Que usted es un genio No, hombre Es genial Oye, entonces Pero no me han dejado Terminar Porque caballero Usted es un técnico Y su conocimiento Y su recomendación Tiene el peso De un técnico Probadamente Que inclusive Lo buscan Fuera del país Es así Entonces debe ser escuchado Si no se resuelve eso El país va a pasar Yo quiero más que nada Que me escuchen Como dominicano Estamos atentando Contra un sector Muy vulnerable Claro Y muy peligroso Cualquier dominicano Cualquier dominicano Se puede sentar y hablar Usted está hablando Con propiedad Y de buena fe En resumen Estamos hablando del arroz Sí, sí, claro Primero A los A los molineros Y si la muerden Empiezan delegando A través de ellos A vender a través de ellos Pero después Los supermercados Se dan cuenta Que si el tipo Lo que hace Es una intermediación ¿Para qué te necesito? Sí, mira Hay otro tema Carlos Indicutiblemente Que los molineros Los arroceros Y todo lo que usted mide enero Van a tener que reunirse Van a tener que Ponerse las pilas Y ir al Estado A ver que se hace De acuerdo a las explicaciones Que usted nos ha dado Carlos Hay otro temita En cuanto al arroz Que todo el mundo No lo entiende Hay ganancias De un lado Pérdida de otro Pero que Como que no se entiende Y no se ve Pasa suave Que es la famosa tara ¿Qué es lo que es la tara? La tara se refiere A un valor Se dice por ejemplo 120 kilos Es la tara grande Y la chiquita La fanega grande No, no, no ¿Qué es la tara, Carlos? Eso es lo que estoy explicando Hay un valor Que es la fanega Que son 120 kilos Pero esos 120 kilos Son limpios Y secos Pero el productor No produce el arroz Ni limpio Ni seco Sino que viene Del campo Directamente No tiene Como en Estados Unidos La facilidad De secarlo en la finca Y limpiarlo en la finca Ventearlo Entonces ¿Qué es lo que hace? Que lo manda Con las impurezas Y el molino Se encarga de eso Pero hay una Una medida Se le pone Se le pone el exceso De humedad Debería ser 14% De humedad El molinero Asume De ahí para abajo Pero cuando tiene 18 Tiene un 4 de más Si tiene 20 25 Lleva 11 de más Entonces Eso se le suma A los 120 kilos Ya en vez de ser 120 Serían 131 Pero Vienen entonces Las impurezas La paja Gran ovano Maleza Semilla de maleza Carlos Tienes una llamada En el aire Adelante por favor Que nos llama De donde Para Carlos Columna Adelante Si En Quiero que lo Prodúntale el programa Le pongan Suficiente caso A lo que está planteando Carlos Columna Yo estudié junto con él Y en realidad Es una eminencia Por eso está aquí Si no fuera eminencia No estuviera aquí Tú pues está seguro de eso Gracias Gracias Carlos Mira Yo estoy entendiendo Lo siguiente ¿Sabe que Cuando son técnicos Así desarrollados como Carlos Explican de una manera Como si estuviesen Dando una charla Y la televisión Lamentablemente Es vista Desde niños Hasta ancianos Y personas Que no tenemos La capacidad De resolver rápido Así mismo Mira Carlos Me estabas explicando Otra cámara Ahorita Que la tara Es una medida Si Entonces esa medida Llamada tara 120 kilos Digamos Esa es la fanega Perdón Y la tara Y la tara Es lo que se le pone Por encima Exacto El campesino Lleva O el agricultor Lleva 120 kilos De arroz En cáscara Verde Con humedad Y cosas Y la tara Es la que pone El molinero Dice No te voy a pagar Un 15% O un 30% ¿Verdad? Le resta A esos 120 No le suma Los kilos De impurezas Por ejemplo Tiene 5% De impurezas Ya van 125 Tiene 10 adicionales De humedad Ya son 135 ¿Y qué es lo que No paga entonces? Coge los kilos Que tú le llevas Los divide Los divide Entre ese factor Que él sacó 135 Digamos un número Y eso te da Las fanegas Eso es lo que te pagan ¿Ya? Es muy sencillo Sí, pero Yo entiendo Que hay una resta Hay una resta Porque Sí, claro Tú tienes que llevar Más arroz Exacto 125 Lo que tienes que llevar Si tú llevas 230 Por ejemplo Sí Él le resta Con ese parámetro Las impurezas Supuestas Y las humedades Que tiene Sí Porque La humedad que exceda El 14 Correcto Porque eso se hace En laboratorios Exactamente Pero ya creo Que he oído Que se hace al ojo Ya O una práctica No, no, no Se hace en laboratorio Ya tenemos años Haciéndolo en laboratorio Oh, ya Lo que pasa es que Hay otro factor Que entra en juego La calidad del arroz No es lo mismo Tú presentar un arroz Por ejemplo Con 85% De grano entero Que tú llevarlo Con un 75% De grano entero Porque Tienen un diferente Valor de mercado Entonces En la tara Se hacen algunos ajustes Además La impureza Por cada 1% De impureza Que tú sacas un arroz Tú tienes que gastar Un 2% del costo Para obtenerlo Para sacarlo Si tú tienes Por ejemplo Paja Un 3% Paja E impurezas Tú tienes que gastar Aproximadamente un 6% Para poder sacarlo Bueno En resumen La tara no es más Que el exceso Que pueda tener Un saco de arroz En humedad E impureza Y hay una práctica Para determinarlo Si la paja Es como la tusa En el maíz Ya va Para que la gente Lo entienda Más sencillo Tenemos que sacar Lo con un experto En lo que cultivo Sobre agua De este país Un hombre Con muchos posgrados Un estudioso A carta cabal Le conocemos Desde niño Porque sus padres Fueron profesores En la Universidad Autónoma de Santo Domingo En el área Veterinaria Y de agronomía Y le agradecemos Su gentileza De venir desde Bonao Correcto Para participar En el programa Usted viene a hacer Una advertencia ¿No? Sí Muy sana De ponerle Una atención De estado Una atención De primera línea A el tema Del arroz Dado la circunstancia Que cuando concluya En diciembre Del 2024 El tratado Comercial En inglés Derecafta Que es República Dominicana Y Centroamérica Con Estados Unidos En base al cual Ambos países Los países De Centroamérica Más nosotros Que actuamos De primo hermano Porque nosotros No somos De Centroamérica Recibimos Recibimos el beneficio De permitir Que productos Nuestros Fueran a Estados Unidos A cambio De que De Estados Unidos Vinieran Productos Regulados O Con la variedad Como aquel Es el gigante Estados Unidos A esto chiquito Indígena De Centroamérica Y República Dominicana Durante 10 años Estados Unidos No iba a mandar Productos Que no fueran Con un arancel Tope De manera Que no se inundara El mercado En Centroamérica Y en República Dominicana De una serie De productos Sin embargo Eso nos beneficio Con varios productos Cierto Si Pero por igual Eso beneficio A Centroamérica Que pudieron comenzar A llegar A República Dominicana Productos de Centroamérica Y viceversa Y viceversa De repente Aquí llegó Dos pinos Para poner un caso Que es de Centroamérica Eso vino En una condición especial Y por eso Había mucho En el mercado Y nosotros Podíamos mandar Productos nuestros Hacia allá Es así Si Ese asunto Que fue negociado En el gobierno De Don Hipólito Mejía Y se inició Con Leonel Se inició En el 2004 Con Leonel Fernández Ese Dere Casta Concluye El año que viene Si concluye Los arroceros No concluye Los aranceles Pero inicia Desde grabación Exacto Pero inicia Libremente Si Concluye Si Bueno Porque siempre Está permitido Libremente Si no son Si hay Empieza Empieza Si hay relaciones Comerciales Empieza Empieza Exactamente Ahora sí Entonces el hecho De que eso comience Le da Una estocada Mortal A los productores De arroz De República Dominicana En una situación De geopolítica mundial Muy delicada Donde comprometer La seguridad alimentaria Es peligroso ¿Y por qué usted se metió En la geopolítica mundial? Porque en la vida Todo está relacionado Con la geopolítica Porque cuando los grandes Imperios Se dividen en el mundo Y toman decisiones ¿Cuáles son esos? Estados Unidos Rusia China No, China Rusia Cuando los grandes países Francia Cuando los grandes países Toman decisiones La comunidad económica europea Toman decisiones Muchas veces No saben el dolor Que causan En los países pequeños ¿Y cuándo nosotros Le hemos interesado A esos países grandes? Desgraciadamente nunca Oye, entonces ¿Y qué tenemos Otro que ver con eso? Pero entonces Nosotros como chiquitos Las decisiones de ellos Pero nosotros como pequeños Tenemos que ¿Y cuándo no ha sido opaco En verano? Pero nosotros Tenemos que aprender A subsistir en ese medio Ah Y tenemos que aprender A no casarnos Con un solo Y buscar beneficios Hasta de nuestra posición Geográfica En vez de vender el oro Vender joyas En vez de permitir Que se traiga Leche Entre comillas Que venga leche Etiquetada Que compita de verdad Con la leche de aquí Que sea leche Ambas Pero es muy fácil Traer un suero Y venderlo como leche O es muy fácil Traer un arroz Subsidiado A competir Contra un arroz Que no recibe Esos subsidios ¿Y usted qué opina De De Amazon Y los productos Que vienen Por esas vías Los productos Importantes Igualmente Es una competencia Leal con los negocios Establecidos A mi entender A mi entender En ese mismo tenor Usted está en contra De Uber Y de Airbnb Usted estaría en contra No No necesariamente Porque Esas empresas Necesitan choferes Lo que ellos pagan Un porcentaje Por la coordinación Ya eso es Libre empresa Eso es diferente Usted sabe Por qué yo le hice Esa pregunta Porque usted se me fue A la geopolítica Yo quiero quedarme En el arroz No podemos hablar De geopolítica No hay problema No Este es un Este es un ¿Por qué quitaron El teléfono? Una pregunta Carlos Ya hemos hablado Todas las cosas Al menos De lo que queríamos Expresarnos Derek Kaff No, no Porque este es un Te felicito Este es un hombre Muy, un técnico ¿Quién? Un técnico Un productor de televisión De 32 años No, un técnico Este es un técnico Pesado ¿Quién? Lo que pasa es que La economía Está muy relacionada Con la política Con todo Usted puede tomar medidas Por ejemplo Si usted no quiere Que un productor Entre un país Usted le pone Una medida fitosanitaria Y muchos países grandes Que es lo que hacen Que se la inventan Yo conozco casos De productores grandes Enormes Que lo han quebrado Con medidas fitosanitarias Que no existen Inclusive Por eso yo insisto Tanto en la investigación El que me conoce Sabe que yo insisto Todos los días En la investigación Usted va a sembrar Yautía Usted puede sembrar 5 mil tareas 15 mil Es más 100 mil tareas De la yautía Pero cuando usted Sobrepasa El límite Que la naturaleza Le permite ¿A qué me refiero La naturaleza Le permite? Van a empezar a salir Enfermedades nuevas Problemas nuevos Que usted Tiene que anticiparse ¿Qué sucede Si yo tengo 100 mil tareas O si tengo Un millón de tareas? Va a cambiar La dinámica De las plagas Porque usted Está rompiendo La ley de la naturaleza Que no habla De monocultivo La naturaleza Es diversa Entonces cuando usted Hace una plantación Usted está rompiendo Eso Está rompiendo El carácter De la naturaleza Y por eso Tiene que prepararse Saber anticipado Qué problema viene Se hace una importación De caprino De tilapia De lo que sea Usted tiene que ver Qué va a suceder Cuando ella muncha Y cuáles son Las enfermedades potenciales Entonces para eso Que estamos los técnicos El técnico que dice Que se graduó De agronomía Está perdido Usted tiene que saber De economía Tiene que saber De administración Tiene que saber De ganadería Tiene que saber Un poco de todo Y de la vida Y de la vida Principalmente Antes se formaba Cuando teníamos Los alberticos Los bambanes Esa gente De las universidades Entonces eso Es lo que yo quiero Que el país recupere Que el país recupere La educación hostiana Como existía una vez Ya te salió Romanticismo profesional Carlos Te doy la gracia Por haber venido Una vez más Algo que tú No hayas dicho Y que quiera Que el público sepa Que Nos sentemos Fríamente No Con gente A ser en bulto A pensar Qué vamos a hacer Y que los políticos En última instancia Que siempre son Los que van a tomar La decisión Sopecen bien Sus decisiones Cómo La van a tomar Qué van a hacer Porque pueden Perjudicar Pueden hundirse Con nosotros Pero pueden También Tomar decisiones Que favorezcan El país El país Tiene que estar Por encima De Todo De mí Y de todo Pero el país Hay que Preservarlo Gracias Carlos Columna Una vez más Por estar en nuestro programa Señores Vos quedáis ahí Que ahora viene El libero Hablar de lo que es La ganadería En la República Dominicana Este programa es Universo Ya lo sabéis ¡Palante!